¿Qué es el proyecto de ordenanza? ¿Qué es el proyecto de ordenanza? No estaba tomado en cuenta para aperturar como un punto más para el internet y me hice un compromiso y allá tenemos mucho alumnado lo que es en Yana Urcogran. También existe una escuela del milenio, de tal manera entregué hacia allá también un punto más y fue el compromiso para hacer. Es un compromiso, mire, incluso hemos conversado ya con lo que es la Secretaría de Comunicación, ¿para qué? Para poder nosotros aperturar lo que son antenas para la señal allá en Yana Urcogran, porque allá sí no existe. El día de ayer nomás comentábamos con los profesores, con los padres de familia, representantes de cada institución, no sólo de aquí del centro urbano, sino de las comunidades. Porque vamos a entregar tablets, yo sé que no a todos por el recurso económico que no se tiene, pero vamos a hacer la adquisición de mil tablets, que 600 van a ir entregadas justamente sólo para los bachilleratos de último año, que ya van a salir para la universidad. Y el resto de 400 tablets vamos a entregar a los mejores estudiantes de cada una de las instituciones que tiene el Cantón Sáquizile. El tema del servicio de internet, ¿tiene costo para la municipalidad? Sí, para la municipalidad sí tiene un costo. Un costo, mire, para estos meses nosotros hemos estipulado, tal vez hasta diciembre, un costo por lo menos de unos 10 mil dólares. ¿Por qué? Porque tenemos que poner equipos y toda esa situación, más que todo aperturar los puntos de las zonas Wi-Fi que van a ir tres, uno en cada parroquia y tres puntos en el Cantón Sáquizile son seis y el un punto más que va a llegar a Naurco son siete puntos de Wi-Fi. Entonces necesitamos tener un aporte de parte de la municipalidad para los equipos, los equipos que son las instalaciones y de parte igual de lo que es la Secretaría de Comunicación. Entonces estamos con ellos y hemos dialogado todo para que nos indemnicen lo que es el internet hacia el Cantón Sáquizile. ¿Y el costo de las tablets ahí en cambio cuánto? Ya, el costo de las tablets hemos visto, ayer dimos las especificaciones técnicas hacia los profesores que tienen más conocimiento, porque nosotros tenemos que hacer eso todo viral. Tiene que ser todo, que sepan toda la ciudadanía, que sepan los profesores, incluso tienen que estar ahí los profesores de cada institución de TICS, que ellos son los que conocen de esto. Entonces ayer entregamos las especificaciones, el valor de cada tablet es de 70 dólares, entonces va a ser una inversión de 70 mil dólares para la entrega hacia el Cantón Sáquizile. Dios quiera, el próximo año podamos hacer nosotros ya, una vez que se nivele esto, adquirir más tablets, pero ya no comprando aquí, sino haciendo directamente como municipio una importación de otro país que nos sale mucho más cómodo. Pero por esta pandemia usted sabe que importar en este momento se va a demorar tanto tiempo y lo que nosotros queremos es ya entregar a los estudiantes que les sirva para los estudios virtuales que tienen. Estos dos temas de inversión usted puso a consideración del Senado del Consejo, porque es lo que dice el señor concejal, que si tiene un costo este debería ser analizado, aprobado por el Senado del Consejo. Sí, justamente el día martes próximo tengo la sesión de consejo, para eso fue la reunión con los compañeros profesores, directores más que todo van a estar invitados. Los voy a invitar igual a los medios para que estén en sesión de consejo y que ustedes sean testigos de quiénes son las personas que van a aprobar y no van a aprobar este presupuesto que ya está destinado para esto.